Uno trata de ser artista con la joya. Un caldito de pollo les hace de pie poner. Ya 32 años por lo menos estoy en el mercado. Los de la universidad vienen, comen, ya son papás, venían chiquitos. Después ahora ya son profesionales y tienen sus hijos y siguen viniendo. De 0 al 7, ¿cuánto me saqué? Está buenísimo. El gusto de nuestros antepasados, lo que les agrada, el picante de pollo. Aprendí mucho de la experiencia de mis mayores. Más antes era pues una tradición exclusiva para cumpleaños. El cariño, el magio de querer hacerlo rico. Cariño a mis joyas, a mi cocina, a mi clientela. Plata especial, típico de nuestro país. No me olvido fácil las caras de mis clientes. Y sé cómo comen. Casi yo soy inquilina de mi casa y mi casa es esta, digamos. Bueno. Por favor. 치 e boom. Gracias por ver el video.